Vamos con Turbol, pues. Vamos a ganar esta. ¿Cuándo jugaré contra dos cerros? Me pondré que es como la francotiradora. Como sea una cacatúa. ¿Eso es la francotiradora? A ver... Turbol. ¿Quién se conoce a Turbol? Yo, ¿viste? Es que quiero ganar. Es que hizo porfi. ¿Qué? No, no. Bueno, no. Te iba a decir, acóstalo. Ender... Es que... Es que... ¡Ah! Bájalo. Ender, la estrategia es básica. Nosotros jugamos como equipo y siempre la misma estrategia. Intentar ganar, pero claro. Pero claro, yo soy muy bajo. Vale, nos acaba de tocar un equipo de cero, ¿verdad? Sí. Y por cierto, las pelotas me las entras todas a mí. ¿Eh? ¿Eh? Ah, que es el rock. Que entra en el rock. Que entra en el rock. Mira, yo me pongo con un francotirador y hago mi trabajo. ¿Cómo es? Por cierto, por cierto, eh... El logro de... El logro de... El logro de... De... Que te habían puesto para el cotirador. Eh... Paladine. Ya estás en Paladine. ¿Habéis que te lo hagas? Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Lo tanto dijiste que tal. Voy a pintar el testo. A ver si me va mejor. ¡Tú! Ya estamos. Se va perfecto. Bueno, chicos. Ya saben. A ganar. Aquí tenemos a... The Ender. Francotiradora. Bonito cabello, ¿eh? Ahí está. Tenemos aquí a Kudrinex. ¡Hola! Bonito rifle. ¿Y dónde está Skish? Ah, mira. Ahí está. A ver, bonito antifaz. ¡Hola! ¿Y a un bailecito? Ah, no pude bailar. ¡Ay! ¡Vámonos! Ya se ha terminado. ¡Vámonos! ¡Corre, corre, caballito! Bueno, ya saben. A ganar, chicos. No hay excusas. No hay excusas. Ender, normalmente... Si es la primera vez que juegas con nosotros... Si es la primera vez que juegas con nosotros y pierdes, no juegas más. Que lo sepas, ¿eh? Sí. Es ley de vida. Lo que pasa es que yo puedo... Yo puedo perder toda la gente que quiera, pero... No pasa que nada porque pierdo bien. ¡Ah! ¡Hala! Es que... Yo he hecho un poco de eso, la verdad. No pasa nada, no pasa nada. Un poco de mía. No pasa nada. Es que me fríen a... Auntos pueblos de lado. Sí, pero no pasa nada porque yo... Yo he jugado con los servidores... Con los otros... En los tanques... He querido jugar un poco... Al... 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 Yo tiro esa bomba. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tiene que estar en media para... Al... Al... Cuidado con las bombas. ¡Oh! Aquí está tirando bombas. Yo, 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 yo. ¡Toma! ¡Toma la bomba! Un asistente a... Para tirar la bomba. Una poca de gracia. Bueno, tengo la última. Cuando me digan, yo tiro la última. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, aturdido! Estás aturdido. ¿Por qué estás aturdido? Porque... La vida es una tómbola. Thank you. Y este... ¡Uy! ¡Uy! Aturdido otra vez. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga, gracias! Bueno... Señores... Oye, nos estaban quitando el centro. El 96% lo tenían ellos, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Es nuestro! ¡Venga! ¿Está detrás o no? ¡Está escondido! ¡Esto no! ¡Ya! Vale, me monté en la carroza, vale. ¡Venga! ¡Venga! Mi truco, mira, mira. Mira mi truco. Mira mi truco. Vamos a ver. Hola. Lo pego... La bomba lo pego ahí. Cuidamos con el truco y te lo pago más atrás. No. Sí, sí, sí. Vamos a centrar atrás en el truco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¡Ah! Me aturdido, me aturdido, me aturdido! ¡Eh! Me aturdiste atrás. Vamos a meter atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De acuerdo. ¡Escudo! ¡Oti! ¡Uti! ¡Uuuhhh! ¡Ayúsh! ¡Qué mierda bomba! Deact감이 casi aún no se cansa de lanzarle de esa bomba! ¡La bomba de alta, mira! ¡Vete uno, vea, vea ¡Muy bien! ¡Ple hop! ¡Ay! ¡Ayuda! ¿Dónde está? Uhuh, está usando detrás. Desde detrás. Uhhh, el arbolito ese. Uhhh, me mató. Este arbolito me tiene un poquito... Es que hizo, mira lo que me pasó. ¿Qué ha pasado? ¡No tienes caballo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues hasta que llegues ahora. No, no, mira, mira, mira. A mí no me pasó una vez. Uy, gasté la última sin querer. Ah, ya digo, ya digo. ¿Quién hay aquí que está haciendo la última? No, pues sin querer. Se me ha escapado. Uy, ya está tirando... Está tirando un poquito de... Ahí está. Se va a morir ahora. ¿Qué dices que no llegamos aquí, eh? Joder, es que lleno de bomba. Este del pesado. Cuidao, cuidao. Uy, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, aturdido. ¡No! Uy, lo llevamos hasta la mitad, nada más. ¿Qué? ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¡Triple! La triple, la triple. Está nada, está nada, ya está nada. Hay uno que está nada. ¡Ay! Hay... ¡Ay, yo estoy a nada! ¡Que morirá, hombre! Esta no se mueve nunca. Ya. Esta no se mueve nunca. Parece que está abierto. Está abierto. Hasta la dieta. ¡No quemó! ¡Uy! Hasta que me mataron, eh. Tenía doce sin morir. Joder. Tenía doce sin morir. Felicítenme o hágame la ola o algo. ¡Congratulé! ¡Ay, qué esperazo! ¡Jajajaja! Y hasta el final. Jajajaja. ¡Tblack insult ovio! Bueno, esta gó... Esta. Son bombas, eh. Pero aquí no hacen nada, te lo voy a decir. No me gusta mentir, pero eso no hace nada. Vamos Aquí seguro que no De eso, de eso Mira, lee lo que te enviaron Bueno, tenemos uno a uno, señores Tenemos que coger el punto otra vez Ajá Es como... A ver lo mismo también Si está listo, el arbolito está listo, matenlo Falco tirador Bien Ahí está, ponen las bombas Bien Cuidado con las bombas No Se matan Mátanlo Oh, hasta la última hay mucho más Yo sé Me maté a alguien, estaba volando Por el aire, estaba volando por el aire Mata a esa Mata a esa Bien Bien Pero quitaste Vienen, vienen, vienen Tenemos ahí un fraco tirador Y el arbolito puso la última Y no hizo nada No Jura, pero no, estaba solo Uy, ha torturido No, no, no estaba solo No estaba solo No Mata a por tres, toma Mata Mata al bomping Que me está informando Cuidado detrás Cuidado detrás Cuidado detrás Cuidado detrás Se pusieron una bomba Ese está muerto, ese está muerto El gordito es usted Muerto, muerto, muerto Que me gustaría esta mujer Que no quiere ninguna vida Venga Se cura, su nombre es japonés, ¿no? Se cura. ¿A quién mataron? Uh, mira el cadáver. Pobre. Uy, que se me olvidó comprar. Ajá, no he sido yo el único entonces en toda la historia. ¿Qué le ha pasado a eso? ¿Los malos se copian? Sí, los malos. Lo feo se copia, ¿viste? Acaba de decir feo. No fue nada. Sí, sí, sí. ¿Te ha dolido o no algo así? Me ha dolido, sí, me ha dolido. ¿Te ha dolido? Sí, sí. ¿A qué bueno? Bueno, güey, es como a todos juntos, pero separados. ¡Hasta! ¡Hasta! Oye, de las muritas. ¡Ah! Es que se pacía el tener que recargar, tío, ¿sabes? No está... ¿Ha revivido o qué? ¿No está? ¿Está con el árbol? Mátenlo, mátenlo. Oye, que me está aventajando, ¿eh? 25, no está mal. ¿25? Tengo 22-1. ¡Tarán! Yo ahora te lo digo. Yo 15-2. ¡Vamos, vamos! ¡Empuje! 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 ¡Empuje,元da! Cuidado por todas las bombas. ¡Empuje! ¡Ay no no no! ¡Campo tu champion de J-O-B! ¡Uhhh! ¡Está empumando el camiso! ¡Para no! ¡Para no! ¡Chur! ¡No! ¡Chur! ¡No! ¡No, no! ¡Aaaaaah! ¡Mátala! ¡Mátala! No lograste empujar 24-3, herman Bueno, vamos... ¡Eh, bien! Yo 22-1 Yo 23-5 Es decir, solo me han matado una vez. No me gusta decirlo varias veces porque suena feo. Me han matado solo una vez. Además, han matado 5 y han matado 23. No, está mal. Está fatal. No, está bien. Pero esos números no los ven nunca en Overwatch. En Overwatch es difícil ligar a 7, 8. Bueno, difícil no es posible. 9, 8, 9, 8. Hola, hola. 3, 2, 1. Partida, vamos. Señores, el punto, porfa, el punto, porfa, el punto. No sé cómo decirlo, punto. A ver, venís o venís, porque si yo sola ahí me mata. No, el de la bomba es otra vez. No, el de la bomba es otra vez. Por favor, matenlo yo. No, el de la bomba es otra vez. Estoy esperando. Aunque no lo crean, estoy aquí apoyando. Lo que pasa es que no se mueren. ¿Apoyando? Alboroto por 5. Toma, alboroto. No me exploté. Uh, me han dejado atrás. No sé dónde estoy. Me han golpeado igual que a mí. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! 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 ¡Sos en serio! Me ha agregado esa chica, ¿dónde está el francotirador? ¿Francotirador? ¿Qué haces? ¡Ya se está durmiendo el francotirador! ¡No! Jajajaja. Si alguien lo despierte, por favor. Como necesitamos. ¡Eh! Que me mata. Está recuperando, ¿tú? ¡Sí! voy, voy con la ultima este es casi tu vida no, yo no tengo vida, de hecho me van a matar segunda que me matan, segura mira, mira, mira está bien moviendo para atrás nooooo joder llevo dos muertos fatal eliminación, osea 31 o 5 31 para mi que tu has puesto un script o algo yo te he escribido algo tu eres un trobo te he escribido algo eso tu eres un trobo no, no, pero ya números hartos donde está el árbol, donde se metió árbol mira, eso está borrando matelo matelo, matelo, matelo matelo se acabó no, 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 no con las bombas que deja por atrás con las bombas que deja por atrás eeeeh, chuba 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 es un chuba chuba, una canción nueva es un chuba y El árbol está casi listo. Se le escapa el árbol. Se le escapa el árbol y está listo. Lo maté. Lo maté. Bien. Lo de los muros. Un poquito de vida. Gracias, gracias. Ya sabes por dónde le voy a meter la bomba la próxima vez que lo vea. Se la voy a introducir en el puerto USB. No digo más. Por el puerto USB. Un poquito de vida. ¿Qué haces aquí? Mátalo, mátalo, mátalo. Se acabó. Se acabó. Te dice que se acabó. El carrito, el carrito. Empujen, empujen, empujen. Empujen, empujen, empujen. Toma, toma. Toma, mate. ¿Quién dispara a esa bomba? De verdad. No, 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 no. No, 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 no. Uno de ellos. Me voy a introducir la bomba la próxima vez que la entró. Uh, no me dieron la oportunidad. 34-3. No digo más. Madre mía. 34-3. Yo a 35-7. Mira, voy con lag. Me he matado más que cuando yo hago una partida sin lag. Vale. 8, 7, 6, 5, 4. Vamos, empujen. No puede ser. Empuja. Empuja. Grita. Grita. ¿Dónde están? Ahí está. Mira, el árbol no lo puede empujar. Eh, mira, mira. Encima, el otro es inmune. Eso lo te digo. El árbol no lo puede empujar. A todos los empujemos. Bueno, no importa. Tenemos 3-3. Ey, ey. Está empatado. 5-3. 5-3. Está chungo esto. Y una partida que no está chungo. ¿Qué opción? Así que tocará. Este es para... Alec. Sí. Tadá. ¡Tadá! No, ahora hay que darle a la última. Ahora yo no tengo... Ahora hay que coger el punto. 15 segundos. No, no, yo tengo última. Yo no. No. Está 69. 8, 7, 5, 5, 4, 3, 2, Tengo rachados. No digo más. Record. No, pero yo tengo... Yo estuve brutal. Perdón. Yo tengo racha. Mejor racha. ¿Alguien ha visto que mi caballo es diferente? Con el pelo, ¿no? Bueno, hay que coger el punto. Yo voy a intentar ir cogiendo el punto. Vale. Uy. Bomba. Me matan. Me matan. Me matan. Huyo, huyo, huyo. Cuidado. Matar, matar, matar. ¿Por qué no podemos matar a ellos? Me mataron. No, no. No, no. No me gusta ser negativo. No me gusta ser negativo. Pero vamos perdiendo. Hay una partida que estamos ganando. Se cabreó y le dio un golpeazo a la... Al micrófono. ¡Ah! He visto el piso ahí tirado en el suelo. ¡Ahhhh! ¡Vamos! Vamos. ¡Están cogiendo puntos! ¡Vida! 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 ¡Viva! ¡Viva! Bueno, hay que coger el punto. No digo más, porque diría menos. Por el trapo. Por el tanto. venga flaco tirador que te estoy viendo cuidado que no aguanta que llevo aguanten aguanten 72 75 80 81 84 vamos gente 87 perdimos perdimos hay que aguantar el punto la ultima la ultima no hace falta ya tengo la ultima ya yo tengo la ultima dale venga vamos cogiendo el punto acérquense 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 el piso manténme con vida yo los mato ahora con la ultima estoy detrás de ti yo ahora los voy a matar con la ultima joder vale el punto es nuestro el punto debe ser nuestro venga matenlo 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 por favor oh vinieron mas no se muera no se muera me estan matando me matan me escapo y perdimos el punto hemos perdido no 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 joder 3 vamos 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 nooo ha sido gracias a bm no puede ser ay m se nos ha colado ganamos 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 se nos ha colado en la mejor jugada pero hemos ganado y ha sido peleado ah y estabamos perdiéndola si cuando me mataron yo pensé que ya se había acabado porque había muchos en el punto a ver a ver aplausos de la gente oye se me ha helado jajaja bueno ha sido divertido lo habéis disfrutado no? si a ver si se me llenando porque he quedado ahi jajaja